Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que promueve la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy nos da mucho gusto estar con la doctora en Psicología Social, Tania Rocha Sánchez, investigadora de aquí de la UNAM. Trabaja entre otros temas de identidad sexual, sexualidad y empoderamiento femenino. El día de hoy está aquí con nosotros, le agradecemos mucho la entrevista, para hablarnos sobre la identidad de género. ¿Podrían empezarnos a hablar en qué consiste la identidad de género? Claro, bueno, pues como hace un momento, digamos, en el preámbulo estábamos platicando, nuestra condición sexual, el hecho de nacer bajo un cuerpo que tiene ciertas características, ha dado lugar a través del tiempo y de la historia a una serie de interpretaciones y a una serie de adscripciones respecto a lo que significa tener ese cuerpo sexuado, generando todo un sistema, digamos, que establece normas, reglas, parámetros, expectativas, comportamientos, tareas, que se supone son asignadas a partir de esa condición sexuada. Entonces, digo esto porque para poder entender justo qué significa la identidad de género, es en la idea de que en el marco de las muchas formas que tenemos para pensarnos como personas, una muy importante es a través de esa interpretación, a través de esa experiencia y de esa vivencia que supone, tanto social como culturalmente y por supuesto en una dimensión más subjetiva, el tener esa condición sexuada y por lo tanto, dado el contexto, darle un significado particular. Dicho de otra forma, si hablamos de la identidad de género, estamos hablando justamente de este significado, de esta experiencia subjetiva, sin duda, pero siempre social también, en donde podemos pensarnos, por ahora lo pongo así, en tanto hombres y mujeres, porque bueno, ese es otro gran tema. Ha prevalecido un sistema que nos ha permitido pensarnos solo bajo dos cuerpos, solo bajo dos condiciones sexuadas, la idea de menino y masculino, y por lo tanto, bajo dos géneros, hombre y mujer. Hoy en día sabemos que ese modelo, digamos, se queda corto, y que al pensar en esta identidad de género, en realidad existen muchas más posibilidades que trascienden o transgreden ese opinario. Esta identidad supone, en una u otra forma, desarrollar, adquirir, generar toda una adecuación o un intento, porque en realidad y afortunadamente nunca sale nada bien, de cómo vivirnos bajo las reglas y los parámetros que se supone, marcan lo que pertenece y corresponde a hombres, y lo que pertenece y corresponde a mujeres. Entonces, desde que somos pequeñitos o pequeñitas, primero hay este reconocimiento sexuado de, ah, es niña o es niño, y a partir de ahí, y de hecho desde antes, pues, cuando está toda esta expectativa de qué van a ser y si van a ser los cuartos rosas o azules, la ropa, los accesorios y hasta el nombre, que es muy importante, pues ya se está poniendo toda esta carga de género, ¿no? Toda esta expectativa, toda esta construcción social respecto a, cuando digo es niña y entonces ahí mismo pienso cómo la voy a tratar, cómo la voy a educar, qué cosas pienso que va a hacer, hasta dónde va a llegar, si va a estudiar, qué va a estudiar, y por supuesto, muchos de estos procesos no son conscientes, si me permiten decirlo así, en el sentido de que está tan instaurado en nuestras prácticas cotidianas y en nuestros discursos, que simple y sencillamente se va dando, y como estamos hablando de un sistema, pues se apoya y se ayuda de todo lo que son tecnologías de género, por ejemplo, me refiero a formas, artefactos, posibilidades, prácticas institucionales o no, que dan lugar para recordarnos que hay que tratar distinto a las niñas y a las niñas. Ejemplo, si ustedes van a un supermercado y entran a la sección de juegos, pues bueno, queda claro que hay un mundo de niños y hay un mundo de niñas y por más que en la academia y en otras partes, en el activismo se diga que no, que no va así, hay cosas institucionalizadas que parecen inamovibles, a lo mejor el super cambia dónde están las verduras y dónde están los lácteos, pero esa zona queda intocable siempre con juguetes que se asumen como característicos para un género o para otro. En las escuelas muchas veces procesos a veces automáticos, no pensados, pero que por supuesto se pueden analizar, de separar las actividades o a los niños y niñas, segregarlos por grupos, recuerdo una ocasión en un taller con docentes, varias de ellas mujeres, se dieron cuenta en el marco del taller que pues no sabían por qué, pero toda su vida habían separado en los salones a las niñas y a los niños y tenían del lado de las niñas cosas rosas y del lado de los niños cosas azules, porque quién sabe, pero era como una práctica que va intentando normar esta manera de pensarnos. Es importante, digamos, en este sentido y para aclarar, que hay a veces mucha confusión por todo esto que estoy diciendo entre la identidad de género y otros componentes de todo este proceso de nuestra sexualidad y de nuestra identidad. Por una parte, la identidad de género, reitero, apela a esta construcción, a este sentido psicológico, emocional y también social, de cómo yo me vivo y me pienso en tanto hombre o mujer. Y hoy lo que sabemos es que esa identidad de género no necesariamente tiene que corresponder a la condición sexual, es decir, al cuerpo biológicamente hablando. Esto es muy importante porque hasta hace unas décadas, por lo menos en el marco tanto de lo coloquial o del sentido común, como a veces de las mismas teorizaciones o discursos, esperábamos una suerte de linealidad entre el cuerpo que tienes determina cómo es que psicológicamente tú te vas a vivir. Y hoy sabemos que eso no es así. Se puede tener un cuerpo con ciertas características y pese a ese cuerpo tener una identidad que puede, digamos, coincidir o no a eso. Esto es muy importante para entender, por ejemplo, la posibilidad no actual en el sentido de que sea algo nuevo. En realidad, digamos, ha habido espacio siempre para esta diversidad, pero no se había hecho visible, que es el tema trans. Es decir, las personas que en el marco de tener una condición sexuada, como hasta ahora lo habíamos pensado, masculina o femenina, en su experiencia psicológica, subjetiva y emocional, su sensación es que ese cuerpo no hace sentido a la experiencia que ellos o ellas tienen. O, digamos, saliéndome del binario, a veces me escucharán decir, ellas, ¿no? Un poco como en la posibilidad de reconocer que muchas personas, aún en esta búsqueda identitaria, no necesariamente se viven bajo el estereotipo de hombre o mujer, como lo habíamos pensado. Otra cosa muy importante es que solemos pensar que entonces el ser hombre o el ser mujer, primero, suponíamos, estaba en el cuerpo biológico, ¿no? Y hay toda una construcción que ahí hacemos de, no, bueno, es que si naces con ciertos genitales o con ciertas características, entonces eres hombre o mujer. Lo que estamos diciendo ahorita es que no hay esa correspondencia esperada entre que tengas un cuerpo y cómo te vivas. Pero otro elemento muy importante es que en el marco de cómo te piensas en tanto hombre y mujer, independientemente de tu cuerpo, y en el marco de estas expectativas y estas construcciones sociales, a veces pensamos que ser hombre es alguien que es muy masculino y ya no estoy hablando del cuerpo, o que ser mujer es alguien muy femenina y ya no estoy hablando del cuerpo, sino empiezo a fijarme en este tipo de características como la vestimenta, si usamos ciertas cosas que supuestamente han sido asignadas para hombres o mujeres, a lo mejor en el estilo o la forma de moverme, de caminar, de dirigirme o relacionarme con otras personas, si uso cabello largo, cabello corto, si uso maquillaje, si no uso, que lo vamos a llamar expresión de género. Esperaríamos, o en el modelo tradicional, se esperaba que hubiera una correspondencia entre el cuerpo, la identidad, por lo tanto, que adoptas como hombre-mujer y que esa identidad se expresara, o sea, mostrara su veracidad a través de todo este performance, de toda esta expresión de género, ¿no? Lo que hoy sabemos es que en la posibilidad de vivirnos de formas tan diversas, pues hay cuerpos sexuados que pueden ser femeninos, que a lo mejor las identidades de género son pensadas estas personas o se viven a sí mismas como mujeres, y en ese marco de mujeres habrá mujeres cuya expresión de género se apegue de forma muy importante al estereotipo en cuanto a la forma de vestir, pensando, cuando decimos es que se ve muy femenina o se ve poco femenina, estamos apelando a si usa vestidos, faldas, colores delicados, vestido accesorios, o alguien más masculina sería si en toda esa expresión, que no solo es, digamos, la vestimenta, pueden ser otras expresiones ligadas a nuestra apariencia corpórea, como si te cortas el cabello, si a lo mejor no te depilas, que son como esas cosas que están, estos dispositivos que intentan también disciplinar los cuerpos y hacerlos a la manera en la que se esperaría que alguien fuera un verdadero hombre o una verdadera mujer. Entonces podemos tener mujeres que, digamos, integran en su expresión todas estas características que por lo menos en nuestro contexto esperaríamos, pero pues lo que vamos a ver, simple y sencillamente viéndonos todos y todas a cada uno, pues es que somos bien distintos y distintas, ¿no? O sea, habrá expresiones más cercanas a ese estereotipo, otras no, y esto es importante porque llevamos tres dimensiones, entonces estamos hablando de la condición sexuada, ¿no? Que sí, que puede ser un referente para cómo las personas damos significado a tener ese cuerpo sexuado, la identidad de género, que sería la experiencia más psicológica y subjetiva que tenemos de ser hombres, mujeres u otra posibilidad y que está ligada, por supuesto, al aspecto social, ¿no? En términos de lo que nos hace pensable que puede ser hombre, mujer u alguna otra posibilidad. Esta tercera dimensión que tiene que ver con la expresión de género, la particular manera de expresar esa identidad que yo estoy asumiendo y vendría un cuarto elemento, lo estoy poniendo muy simplista, pero me parece importante para otras cosas que vamos a conversar más adelante, que sería lo que coloquialmente llamamos orientación sexual y que, al menos en el marco aquí de la unidad de estudios de género y sexualidad en la que estamos, intentamos, como otros colegas y otras colegas, llamarle más bien una orientación sexogenérica, afectiva y sexual. ¿Por qué digo eso? Porque, déjenme ir por pasos, yo tengo un cuerpo, tengo y construyo una identidad, una experiencia subjetiva alrededor de ello, para darle un sentido, me género, desarrollo, digamos, hago esta expresión o tengo esta expresión de ciertas características ligadas al género en distintas cosas, ya lo decía yo, apariencia, actividades, cosas con las que intento expresar esa identidad, y por otra parte está lo que compete a mi deseo erótico, quién me atrae, quién me gusta, quién me provoca o qué me provoca, algo que despierta mi interés en un sentido erótico y sexual.